Nosotros estuvimos en el momento justo cuando ella abrió el mensaje Nuestra cámara estaba porque dijo en la pista No abrí el mensaje de Laurita porque no quería ponerme nerviosa antes de bailar Que también es listo, te mando un mensaje bomba, termino el programa, después lo leo Bueno, nosotros fuimos con la cámara en el momento que la chica abre el mensaje Y muestra a cámara el mensaje y a ver la reacción de Yasmín ¿Lo vemos ahora? Dale ¿Están nerviosa primero? Estoy muy nerviosa, sí Perdón, ¿por el baile o por el cara a cara con Laurita? Por todo Antes del aire, antes del cruce ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Mi verdad es que yo estaba bien y contenta y de repente todo cambió ¿Laurita se metió? No sé cómo fueron las cosas, yo calculo que sí, que nos encimamos, pero no sé cómo fue Último día de función Sí ¿Vos estás con Cabré? ¿Juntos? Sí, lo vi después de Sugar Ah, ¿también siguió después? Sí, lo vi, lo vi una vez después Y ahí ya empieza a aparecer Laurita Antes de que termine Sugar Última función, estaba todo bien y Laurita ya hablaba con Cabré Yo no sabía eso en ese entonces ¿Para vos? ¿Te engañó? Fue algo que a mí me dolió y que no me lo esperaba y que fue re choto porque como todos compañeros Y bueno, es horrible, ¿no? Como que de repente es como un baldazo de agua fría, pero bueno, yo qué sé En su momento la pasaste mal, me imagino Sí, obvio, sí, re feo, es como un desamor, te rompen el corazón, te pones mal Quería hablar con la bailarina, justamente la de Plateado Ahora sí, ¿eh? Le dan la palabra a Yasmín Corti Fijate la cara de Laurita ¿Cómo es su nombre? Yasmín Corti Se ríe Laurita, ¿eh? Levanta las cejas No entiendo por qué Ángel la marcó a usted, o sea, sé lo que no Porque no está en la Academia de las chicas, pero está en la Academia de Conquistas de Nicolás Cabré ¡No! Laurita incómoda, ¿eh? Arrubaste con Laurita que te fuiste Desapareciste en un momento, te fuiste de la pista Quiero camarín, me saqué la chaqueta, de casualidad no me saqué las pestañas No sé, flasheé que terminó el corte, la gente, alguna gente se fue y me fui Te descolocó un poco, Laurita, cómo reaccionó, las caras que ponía Momento complicado, ¿eh? Momento incómodo Sí, tenía una cara, pero por ahí que no le gustó lo que le dije ¿Es cierto que Laurita te mandó mensajes? Sí, pero no los abrí Yo preferí no abrirlos porque me quería preservar ¿Y cómo no la abriste? Una maleducada ¿Por qué no la abriste? El día que me la crucé acá, le di un beso y seguí caminando y no sé, me removió cosas y llegué a mi casa Me puse a llorar Me recordé como toda la tarada que me había sentido Y cuando me escribió, yo estaba ensayando y dije, no, a ver si me vuelvo, no sé No quiero cambiar este estado de alegría Vamos, se busca el mensaje, ya, vení, vamos Hay que buscar el teléfono No, te puedo mostrar que es verdad que no lo abrí El mensaje no abierto de Yasmín por parte de Laurita Acá Pero bueno, ahora que ya bailé, lo puedo abrir Tranquilidad, vamos, a poquito Signo de pregunta Bueno, no entiendo por qué me saludaste mal el otro día Y por eso te escribía Chau, saludos, punto final Enojadísima Laurita Pero no entiendo por qué, no entiendo por qué la saludé distinto Yo no la saludé mal ¿Vos ya firmaste a Sugar o te limpiaron? Porque después de esto no... ¿Pasa Mar del Plata? No, no firmé, pero sí voy a Marvel Está todo más que hablado con la producción y estoy... Bueno, seguís tomando sol el abristo, me parece No El próximo cruce con Laurita, ¿cómo será? Ay, no tengo idea Bueno, soy vidente, ¿viste? Pues te dije, te limpiaron Finalmente no va a estar Majito habló con la producción de Sugar Para ver qué explicación había de la empresa ¿Quién tomó la decisión? Bueno, hablé con Anita Tomaselli Que es la jefa de prensa de RGB Y toda la producción de Sugar Lo que me dijo es que finalmente, obviamente Ella confirmaba la desvinculación de Yasmín Corti de la obra Y que iban a regularizar la semana que viene Todo el tema de honorarios O sea, le van a pagar a Yasmín ¿Le van a pagar toda la temporada entera? No sé si toda la temporada Pero iban a regularizar el tema de honorarios Pero ella no iba a hacer la obra en Mar del Plata Hablé también con Gustavo Wons Que es el coreógrafo de Sugar Un genio Sí, es un genio Estaba reunido justamente con la producción Viendo a ver a quién iban a poner Porque es un problema para ellos Porque Yasmín ya se sabe toda la obra de Peapá Entonces ahora es difícil poner a ensayar una bailarina nueva ¿Pero por qué decís que no iba a estar en Mar del Plata? Si ella dijo que sí Ella dijo que sí Lo que me dice Gustavo es que justo después de Showmatch De la aparición de Yasmín en Showmatch Levantaron el tubo y le dijeron Yasmín Corti está desvinculada de Showmatch ¿Y por qué ella no puede venir a Showmatch? ¿Ella le cortan la posibilidad de trabajo? Eso no es censura Es por lo que dijo en Showmatch Obviamente no quieren escándalos en el elenco Y además yo hablé con Yasmín antes de Showmatch Y ella estaba nerviosa Porque sabía que le iban a preguntar Porque también lo había hablado en la previa al show Y me dijo Yo tengo un poco de miedo Porque me confirmaron para estar en Mar del Plata Pero no firmé ningún contrato O sea puede llegar a pasar cualquier cosa Igual es muy triste dejarla un mes y pico De que empiece la temporada siempre abajo Es triste pero para mí No tiene que ver con Laurita Pero Laurita tiene el poder de...